Tomate para ver el bajón, vamos a ver el bajón. ¡Oh! Muy bien, mi nombre es Beto Baez, y esto es probando gomitas con THC. ¡Oh, fuck yeah, baby! Es que, no mames, tiene... Brilla esta madre. Sí, güey. Brilla. ¿Qué tal huele? Huele bien intenso, ¿no? Sí, 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 sí. Obviamente, ¿estás de acuerdo que no va dirigido a público que sean niños? No, 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 porque tienes que saber muy bien qué estás haciendo. Nunca hagas nada por compromiso con nadie. Claro. Ni nada de eso. Y hay edad para todo. No quieran correr antes de aprender a caminar. Exacto, ahí están las palabras del buen Betillo, perrillo. Creo que así, ¿no? Así. Sí. Generoso. Sí, güey. Sí, generosín, claro. Ahí está. Así. Ahí está. Ahí está, ahí está. Hola, yo soy Beto y este es mi cuartito de gomita. De THC. Mámelo, güey. Es que... Oh, shit, bro. Sabe a... a... radioactivo, bro. Seguro que sí. Venga, comenzamos, locos. La charlita. Un medito baes. Y el THC... ¡A full, baby! Mira. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te has dado cuenta? Sí. Sí, es fácil, ¿no? Empieza a detallar todo mejor y se... Ok. Ya está este pedo funcionando. Betito Baez nuevamente aquí en el Fit Rock. Qué chulada, locos. A huevo. Pues oye, ya saben, estamos probando ahí unas gomitas, unas gomitas canábicas. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo la has sentido, mi Betiño? ¿Qué? Eh, ahorita es lo que te estaba explicando. Sí, ya estaba grabado, ¿no? Ya, ya, ya. Te digo, empiezas a sentir así como que un poquito más lento. Y te digo, no sé si es porque vengo en ayunas, pero... Creo que ya está funcionando, no sé. Claro. Sí. Sí. Bastante buenas, bastante ricas. La verdad, este, yo casi no consumo cannabis ahora. Ja, ja, ja. Le he bajado el consumo muchísimo. Y sobre todo lo fumado, ¿no? Porque al final lo fumado recuerda que te dañe los pulmoncillos. Quieras a mamá madre. Sí. O sea, ese es otro tema que... Gatito. Ese es otro tema que... Que te estaba diciendo de que... Como... Como cantante y así, noté una gran diferencia cuando dejé de fumar. O sea, fumes lo que fumes, cigarro o hierba o lo que tú quieras, pues sí es... Sigue siendo humo a tus pulmones. Y sigues siendo... Exacto. No sé si alguna vez has visto cómo terminan las pipas. Sí. De que... Negras. La llenas, pum. Fumas y todo. Y todo lo que se le va pegando se hace igual adentro de ti, güey. Oh, shit. Todo eso, o sea, igualito. Sería una extensión de la pipa, ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, toda esa melcocha y toda esa pasta se queda dentro de ti y pues... Llega un punto donde empiezas a hablar más rasposo, empiezas a... Claro. Humo es humo y... Perro. Entonces... O sea, chido poder consumir este tipo de productos. La neta, está padre, está padre. Eh... Obviamente, ya saben, mayores de edad... Y yo, la neta, soy de la idea de que mayor de edad, brother, no eres a los 18, carnal. Todavía a los 21, como en el gabacho, creo que es una edad más razonable, más prudente para poder de pronto, o sea, no te digo que diario, güey, estés consumiendo este tipo de cositas, pues te puedes dar acá, ¿no? El break, este, esta onda de los espacios recreativos, ¿no? Ser responsable, ¿no? O sea, de que también no se vuelva, eh... Una necesidad, ni... Ni un tengo que estar así para hacer cualquier cosa. Yo sé que puede ser muy agradable y muy envolvente ese... Ese rollo, ese trip. Pero... Pues llevarlo con calma, o sea, que sea realmente como un gusto, ¿no? Una necesidad y... Poder separar todas tus cosas, no sé, o sea, no... No te vas a ir así a trabajar, ni vas a ir trabajando así, ¿sabes? O sea, son cosas que... Al igual, como dices, yo creo que la misma madurez te va... te va dando. Es correcto. Y también depende mucho... Déjame... Eh... Perdón, interrumpimos el programa porque están regañando un bicho. Ya, lo liberaron, no lo estaban regañando. Sí. Eh... También yo creo que depende mucho... Cómo... Cómo... Cómo te explican esas cosas en casa, ¿no? A lo mejor también... Son temas que jamás se hablan en casa, pero ahí están, y... Y te los van a ofrecer, y te los van a decir, o sea, entonces es mejor... Tocar esos temas, sea incómodo, no sea incómodo, y... Y explicar cómo está el pedo, ¿no? O sea, de que... De que, mira, existen todas estas cosas. Hay edad para todo. Tú sabes qué vas a hacer, y qué no. Qué es bueno para tu salud, y qué no. O sea, también tienes que aprender a... A... A cuidarte tú. Yo creo que... Eso se tiene que enseñar desde... Desde niños. Si no te cuidas tú, nadie lo va a hacer. Claro, güey. O sea, justo decidí hacer esto con Beto, porque Beto es un chavito de 21 años, bien talentoso. Ya mucha banda del Rock Show lo topa. Eh... Ha estado en eventos ya con nosotros, rocanroleando su música en vivo. Que es otro de los temas, bro. A ver, ¿cuándo te metes nuevamente al estudio? Queremos... Rock, güey. ¿Cuándo se viene lo nuevo de Beto Baez? Ya, ya, ya viene 5 de noviembre. Vamos a hacer la primera grabación. Y... Pues ya vienen cosas chidas para... Para el 2023. Ya falta muy poquito. Y va a salir todo... De... De un solo madrazo. Y con mucha fuerza. Ah, bueno, locochones. Pues esperemos poder a volver a unir fuerzas. Con el buen Beto Baez. Con todo el rock and roll. Con todos los músicos que traen este proyecto. La verdad es que nos encanta tu música, güey. Si quieres escuchar rolas de Beto Baez. Pues está Beto Baez en YouTube. Eh... Para que te des una quemada. Y también en algunos videos aquí de la nueva biblioteca de Fit Rock. Tenemos a Beto Baez en las rolas de fondo. Ahí te va a venir el soundtrack y todo para que sigas rockeando. Con su buena música. Beto. Eh... ¿Qué otra cosa? A ver, güey. Pues poniéndonos más... Más ad hoc. A ver. Más en sintonía. Cuéntanos alguna experiencia, güey. Ya que... Hoy el programa trata un poco de... De... De estas gomitas que íbamos a probar aquí en video y en directo. Ajá. ¿Alguna experiencia locochona de qué has tenido con cannabis en general? Las que me acabaron. Te confieres a... A... Cosas random que me hayan pasado. Algo random, güey. Que te haya pasado, la neta. Pues yo creo que... Que... Puede ser estas... Uh, tengo una anécdota muy buena. De... De... De esa... Paranoia. O sea, de que... De que... Es que... A veces... Ya estando... Pasan cosas... Que... 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 Son coincidencias, ¿sabes? O sea, no... No quiere decir que esté pasando realmente, pero... Pero... Dio la casualidad de que en ese momento te tocó verlo. Y tú ya te hiciste toda una historia en la cabeza. Sí. Y crees que está pasando algo que en realidad no. No. Sí, sí, claro. Entonces... Yo me acuerdo una vez... Eh... Que estaba con unos amigos en un estacionamiento. Estábamos planeando entrar al cine. Y... Sí. Y entonces fue la idea de que... Ok, vamos al estacionamiento. Hacemos un hotbox en... En... En el carro. Y de ahí ya nos bajamos al cine y vemos la película. Todo chido. Total, estábamos haciendo un hotbox en el carro. Y cagados de risa, escuchando música. Y de repente vemos al guardia de seguridad. A un guardia de seguridad atrás de nosotros que se nos quedó viendo. O sea, no sé. Estaba como unos... Ajá, veinte metros. Y dentro de nuestra locura fue de que... Oh, no. Ya se dio cuenta de que estábamos fumando. A lo mejor ni siquiera nos vio. O sea... Pensándolo bien, no se armó ningún tipo de desmadre ni nada así. Pero... Se nos queda viendo y nosotros... No, 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 no. Ya nos vio. Hay que movernos. Íbamos en dos coches. Nos habíamos subido a uno. Nos arrancamos, nos salimos del estacionamiento. Así que no, ya valió. Para colmo, ya en la calle y saliendo, nos tocó ver pasar una patrulla. Fue que no, no. Saben que somos nosotros. No manches. Y nos empezamos a meter así entre calles y todo. Ay, qué horror. Hasta que pasó... Pasó esa paranoia. O sea... Te hablo de... No, no, ya patrulla atrás. De horas, ¿no? Y... Inventándose cada quien su historia. Que no, yo creo que ya. Ya estamos a salvo. Y luego nos quedamos un rato ahí en el coche. Y fue de que... ¿Y sí crees que haya pasado todo eso? O sea, ¿sabes? De que llegó ese... Esa pregunta de... ¿Y si realmente no pasó nada de eso y... Y solamente se nos votó? Y... Y sí. Tal cual. Así fue. Después ya nos volteamos a ver así como que... Ah, somos unos estúpidos. Sí, bueno. Ni al cine fuimos. ¿Sabes? Sí, sí. Nos quedamos en la calle dos horas y fue de que... Ok, ya. Creo que ya hay que regresar por el carro. Ah. Y ya pues mandamos a uno por el carro que se quedó. Sí. Y nos salimos y total ni fuimos al cine. Solo nos inventamos una historia. Fue de que bueno. Cada quien en su casa. Chido. Sale, van. Ahí luego nos vemos. Y ya. Esa es una... Una experiencia de... De... Cosas que pasan estando. Sí. Así que fueron ocho meses de trabajo. De trabajo de estar ensayando y de... Invertirle una feriazota en ensayos. Sí, güey. Ya por fin se juntó para meternos a un buen estudio. Y entregarles rock de calidad y algo que no han escuchado. ¿Sabes? O sea... Una nueva propuesta de rock and roll. No... No... No el clásico rock... No es por menospreciar para nada. Al revés. Yo también escucho esas rolas y me gustan. Pero no... No te suena algo que ya hayas escuchado de... De rock en español. ¿Sabes? No, güey. Claro. No... No vas a escucharlo de siempre. Vas a escuchar... Un rockzote... En español. Pero... Rockzote. Chido, güey. Oye... Una cosa muy interesante que yo ya había hablado en videos anteriores contigo, güey. Cabro. El rock... Está de vuelta con las nuevas generaciones. Yo que decía de los morrillos, güey. Que nada. Pues qué van a saber. Puro reggaetón. No, güey. Hicimos un análisis apenas. Un análisis, este... Como sociocultural en relación de los jóvenes entre los 12 que todavía son niños. De los 12 a los 18, 20 años. Y, güey, la banda está regresando bien rockera, cabrón. Qué chido. Los reggaetoneros, güey, de hecho, son nuestra generación, güey. Los 25 añeros, 30 añeros, son los que más maman reggaetón, güey. Es cierto, sí. Es loco. Sí, no, todo eso. Sí, no, todo eso. Y sí, nosotros también hemos hecho cierto estudio al respecto. Ah, bueno. Y sí hemos visto que realmente el rock sí tiene nicho, ¿sabes? Claro. O sea, que ahí te dicen que el rock and roll nunca va a morir, ¿sabes? Es imposible que muera. Es una forma de ser, es un estilo de vida. El rock and roll lo sientes y lo transmites. Sí, sí es lo que te digo de transmitir ese mensaje de buen pedo por el rock and roll, ¿sabes? O sea, no llevarlo al extremo de violencia y letras acá. Pues sí, sobre todo violentas y que te hablen de cosas que no te sirven, ¿sabes? O sea, el rock and roll puede transmitir un mensaje mucho más allá, un mensaje contracultural que... Que es lo que buscamos, que la gente despierte, que la gente agarre la onda en su vida, que se la haga más fácil. Ah, wey, wey. Sobre todo, wey, ¿sabes? Que a mí lo que me gusta justamente de Beto Baez es eso, wey. Que siempre tu contenido, wey, en relación a tu música, es mucho de autoexplorarse, wey. Eso me agrada, wey. Me recuerdo, wey. Yo a mis 18, con... No manes, con la bandita que tenía, wey. Con los equinoccios que yo también lo quedaba muy bien pesado, wey. Y justo era eso, wey. Todas nuestras rolas, los morros sentían súper identificados los jóvenes, wey. Por esta situación de, wey... O sea, no se acaba la vida. Apenas vas comenzando. Las cosas jodidas que te están pasando tienen una solución. Tú sabes que a veces hay problemas en casa, wey. Familias disfuncionales y demás. Y qué chido, wey. Que a través de unos rims duros, wey, ¿no? Pesados. También se pueda mandar ese mensaje tan importante en las letras de las rolas. Lo que escuchas. Puedes sacar muchas cosas. Puedes realmente liberar muchísima energía y proyectarla hacia algo positivo, ¿no? O sea, en lugar de, no sé, esa banda que tiende a herirse o esa banda que se mete de lleno a la depresión y cree que no puede salir, pues no, realmente con el rock puedes transformarlo a algo muy positivo. Y es lo que te digo con la banda. El comunicar ese mensaje de aliviánate, ¿sabes? O sea, piensa en positivo, haz las cosas en positivo. Claro. Que sea tu playlist del buen Beto Baez. Estas nuevas producciones con los increíbles músicos y talentos que trae ahí en su banda. Que sea tu nuevo playlist para pegarle al pinche gym, para salir a andar en la bici en montaña, para salir a escalar, para ir a ver a la novia al novio. Bien recomendado, Beto Baez. Aquí en la cancha, loco. Nos despedimos, mi Betiño. Gracias, carnal, por estar aquí. Un placer. Sí, no, para donde quieras. ¿Eh? Mi Beto Baez. Y esperemos poderlo jalar a nuevos eventos también con igual. Locos, nos vemos. Suscríbete si no lo han hecho. Otra cosa, ahorita todo lo que saquemos de la banda se van a integrar en las redes sociales, porque se está preparando todo un proyecto de marketing y todo ese rollo y todo. Por eso ahorita no les he mencionado el nombre, pero vienen cosas muy interesantes. Hay mucho talento dentro de esa banda y se van a dar cuenta del porqué. Síganme, Beto Baez, justo en sus redes sociales, porque ahí vas a poder ver como veo que tienes muchos reels, así videos cortitos, de cómo vas viviendo pues toda esta convivencia y la forma en la que van escribiendo y demás. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por eso a ti, mi hermano. Excelente. Bien, Highlanders. Cuídense mucho, suscríbanse. Compartan si no lo han hecho. Eso es Fit Rock. Los amo. ¿Qué te vas a chutar? Unas habitas. Saludable, rico, botanita. ¿Sabrosón? Sí. ¿Para el bajoncito? Yo nunca, nunca, nunca le he marcado a mi ex. Yo nunca, 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 nunca dudo de mi inteligencia. El cuerpo es disciplina, pero la cara es de agencia. Los seres te metí.